Este yo dando vueltas, mi vida en bucle, la muerte mascando chicle, a ver que surge Deja que le de otro viento, deja que le de otro fuche, deja que saque mis colores del estuche Deja de sacarte los mocos cuando me escuche, paquito está en dos lados y va por tu chuche Verás su firma en tu espejo cuando te duche, vao, guau, escribo las letras tumbao Quizás por eso es que me salen de lao, traigo más fresco el helado, y tranquilito chilao Bellízcame si esto es un sueño, hoy quiero hacerlo lento, a doble tiempo mi temperamento No te pido perdón, pero lo siento, no te hagas de rogar, no tengo tiempo Soy un loco, playa mama, solo es eso, en los huesos, tú solo mueves el esqueleto Sigo mirando como al humo se lo lleva el viento, sigo mirando como algunos no se mueven y se quedan quietos ¿Qué coño es esto? De chico apuntaba maneras y ahora tiene miedo a que dispare A que reviente los cristales y sus modales, ya les vale Menos amenes, llámense más, los demás que se la mame Déjame tranquilo, estoy cenando ramen Te aviso cuando acabe, ya tú sabes, no me hagas trampas para jalo suave Mi pueblo bajo los felpudos se esconde en las llaves Te doy yo yo Mississippi pa' que te vayas de aquí Uno Mississippi, dos Mississippi, el techo dando vueltas pero yo estoy bien así Tres Mississippi, cuatro Mississippi, fresco por la calle voy oriando a mi mozín Cinco Mississippi, seis Mississippi, hoy hace buen clima, mueve la nota el cojín Siete Mississippi, ocho Mississippi, ¿qué está pasando? Yo estoy aquí con mi sonata, ¿por qué no tienes y lo cata? Déjate llevar por tu jalpargata, mueve la pata No vaya a ser que te vayas pa'l otro barrio sin salir del barrio Fluyo como con tres en uno, en bisagras oxidadas de lugares húmedos Yo soy el musgo con el que resbalas, puto Buscándome en principio, de vuelta al útero Con paciencia por la fuerza, mamá, las maneras Me lo fumo hasta las letras Cada vez más lejos lo que escondo detrás Mi silueta, ya no me fijo en lo de fuera Ya van tres años sin hacer la cama Perdón, mamá, lo que pude hacer hoy lo dejé pa' mañana Desgana, yéndome por las ramas Haciéndome un caseto con un par de tablas Ay, a mi ritmo, tranquilito La suerte estallada y yo tumbado con un litro Yo cuido donde meto mi hocico, chico 5, Mississippi, 6, Mississippi Hoy hace buen clima, mueve el anos del cojín 7, Mississippi, 8, Mississippi Hey, flex en Mississippi Mississippi, yeah Mississippi por mí Pa' todo el mundazo, cabrón La careta, click family Ahí te estaba listo, cabrón Chao, ninguna cosa La careta, cabrón La careta, cabrón La careta, cabres, ito